bueno pues muy bien ya logré sacar el piñón aquí vemos lo des lo fregado que están entonces obviamente si el piñón o sea yo lo que iba a cambiar simplemente iban a ser los los valeros de aquí los tengo valieron que son estos valeros quedaron atrapados eran valeros son tres valeros de hecho que quedaron aquí al interior de esta pieza afortunadamente esta pieza no se rompió ni nada pero si conseguí las piezas en diferentes lugares este lo compré mercolibre si tienes una moto carro dínamo 250 con cabina te voy a dejar en la descripción el enlace para que lo compres muy bien hasta aquí aquí te das cuenta lo fregado que ya que entonces ya cuando retiré los valeros y vi esta pieza dije no voy a valió que eso tengo que cambiar todos los engranes pensé bueno o al menos hasta ahorita hasta ahorita porque no he logrado cambiar quitar todas las los tapones pero hasta ahorita aparentemente las piezas que se fregaron fue esta y esta otra que aquí que aquí ya lo tengo son estos dos de hecho estos vienen así en juego ya la relación es 10 o sea que este piñón tiene 10 con 29 bien te voy a dejar ahí el precio ahora que más tuve que comprar hasta aquí llevamos unos mil pesos por ese detalle la verdad cuál fue el problema que nunca le cambié el aceite en tres años la verdad ese fue mi error fue mi culpa nunca le cambié el aceite ahora sí que por desidia desconocimiento lo que tú quieras entonces la caja de diferencial se le tiene que cambiar el aceite por si no lo sabías y que aceite bueno al menos por el momento logré conseguir este en el manual dice 80 90 este es únicamente 90 hay unos que sí específicamente se le dicen 80 90 pero yo sólo pude conseguir este por el momento y ya me busque hacer el cambio más adelante a lo mejor en un mes seis meses si lo logro conseguir ya hago el cambio en ale pero no es aceite de motores porque es más líquido este es más espeso bueno entonces vamos a empezar a colocar las piezas no te grabé como quité las estos pero bueno te voy a mencionar más o menos como por si tú no tienes todas estas arandelas estaban adentro te digo entonces están adentro entonces este como lo quité pues fue muy fácil metí algo y por aquí fui golpeando pero los que sí me costó un poquito trabajo fueron estos dos este que es un poco más chico que va hasta adentro y este que es el que le sigue que va igual hasta adentro entonces yo para poder hacer hice esta herramienta hotel le di esta forma lo recorte aquí y aquí le dejé más puntiagudito de tal manera que esta puntita logrará entrar en el pequeño borde citó del valero dale dos citación no sé si se alcanza a ver la patita golpeaba y era más que suficiente para ir golpeando 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 redondeando todo 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 hasta que salió la pieza vale pero bueno entonces aquí y te voy a decir primero te voy a decir los números porque si tienes la duda bueno pues te repito este es el los piñones en relación 10 a 29 muy bien ya viene así el juego incluso igual aquí lo dice relación 10 a 29 ahí por ahí lo dice que vamos a necesitar esta pieza pues no se fregó afortunadamente son tres valeros son estos tres valeros esto es donde lo vas a conseguir esto lo vas a conseguir donde ven las refacciones de moto porque refacciones de carro no los conseguí en estas medidas y en qué medidas son aquí te lo voy a decir esta es en la medida 6 mil 4 aquí lo dice muy bien que está es en medida de 6 mil 204 bien ahora esta pieza este valero es un valero especial igual es un valero especial es un valero de copa único no sé cómo lo conozcas es este este era bajo encargo pero tenían un kit este kit ya venía con dos valeros que nada más desgraciadamente sólo voy a ocupar uno por la urgencia les compré el kit pero no lo di caro 240 pesos igual no sé qué tan buena marca sean pero bueno es este ahora este no tiene el número ahora aquí tienen la numeración chécate este m que no sé no sé no sé si con este número lo pedirías dice 30 mil 204 más dice aquí dice 181 si 181 y eso es lo único que dice en la marca tmk quité la tapa el aceite con quité este esta pieza llegaba el aceite hasta acá todo el aceite estaba lleno hasta aquí entonces de todos modos lo voy a retirar con ayuda un desarmador citual muy bien entonces lo voy a retirar más porque aparte igual estén bien así no tiene no tiene tapa no tiene nada entonces el mismo aceite lo va a estar lubricando está bien bien vamos a quitar el otro lado también listo perfecto muy bien vamos a poner la capa que no le va a entrar basura ahora vamos a empezar a colocar ahí la otra cosa que vas a necesitar también es este reten para que no se salga el aceite este lo conseguí donde ven en refacciones de tractores entonces aquí así no hay nada no hay rebabas de nada entonces ponemos el pequeño y lo tomamos con nuestra pinza presionamos y lo llevamos hasta el fondo bien ahí quedó hasta el fondo hay que ver que el aro tenga movimiento ahí está y que haga clic y si no hizo clic no importa con que tenga movimiento ahí está y gira el aro perfecto ahora que vamos a poner vamos a poner el siguiente valero el siguiente valero el siguiente valero es un seis mil doscientos cuatro aquí lo puedes ver lo introducimos esto igual entra suave sino con unos golpecitos se entra perfecto perfecto ahí quedó muy bien ahora vamos a poner este otro tipo de valero es uno cónico este es un número bueno me imagino que este es un número a ver si es el tm 30 mil doscientos cuatro pero bueno pero este lleva esta parte no sólo así va con este y esta canasta entra así vale tiene una parte gruesa y tiene una parte delgada la parte delgada viendo para ti parte delgada para ti lo mismo vamos a unos pequeños y aquí va de esta forma asentadito muy bien ni siquiera le puedo dar unos golpecitos más para que llegue hasta el fondo ahora sí ya podemos poner nuestro eje nuevo este es el nuevo la releve ya lo introducimos y éste entra bien suavecito así hasta el fondo ahora hasta el fondo hay un arito y vamos a poner este otro retén muy este de abrir y lo llevamos hasta el fondo igual hay que ver cada clic si no hace clic es porque hay que empujar hay que golpear más el eje este el piñón para que sobresalga y salga la muestra cita y haga clic el rt en este caso ya escuché que hizo clic y bueno entonces aquí tenemos armado el piñón perfecto y ya por último vamos a colocar el sello aquí es un retén es un número 20 20 35 7 o sea que aquí este de aquí adentro es 20 35 y 7 muy bien y lo ponemos así ahí está ahí quedó y lo bajamos todo lo que se pueda de manera pareja lo vamos introduciendo y lo vamos sellando un partito de goma y ya le pego aquí alrededor y bueno muy bien eso sería todo espero que te esté gustando este vídeo es para una es para un motocarro 250 que se tronó su piñón y su engrane vale entonces todo eso se va a tener que hacer todo lo tuve que desarmar para llegar hasta este punto y